Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas y autoridades presentes el día de hoy. Mi nombre es Salomón Probaño, soy presidente de la Red de Profesionales por la Salud. Primeramente agradecer a las 90 personas con las que se instaló esta asamblea. Creo que definitivamente existen asambleístas que le dan importancia al tema de la salud. Debo manifestar, señores asambleístas, que una ley tan importante que lleva más de siete años de discusión merece ser debatida y aprobada en forma responsable y prioritaria. El lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en forma sostenible implica fortalecer la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de la población. Defendamos la salud como un derecho universal e inalienable de los ecuatorianos. El Código Orgánico de Salud reivindica la concepción de derechos contenidos en la Constitución. El Código de Salud ha sido analizado ya siete años y realmente es una necesidad de hace medio siglo atrás. Necesitamos nosotros tener un Código Orgánico de Salud que pueda realmente representar tanto a la población que accede a sus servicios como a las personas profesionales de la salud que trabajan brindando esta atención. Desde ahí me reconocimiento a quienes han hecho posible que este Código de la Salud pueda entrar en marcha. El doctor William Garzón, como presidente de la Comisión de la Salud, con todos sus compañeros representantes de esa comisión, fueron quienes inicialmente aprobaron en primera y segunda instancia cada uno de los artículos. Esta ley, este Código ha sido debatido por muchas organizaciones sociales y debemos entender que este Código Orgánico de la Salud tiene un contexto muy amplio que va en beneficio de todos. Básicamente, como redes profesionales por la salud, nosotros consideramos que es importante el Código Orgánico de la Salud porque determina la autoridad sanitaria nacional para que se ejerza la rectoría del sistema de salud desde el Ministerio de la Salud Pública. El COS también contempla la prevención de enfermedades crónicas y el cáncer al atacar a sus factores de riesgo. El etiquetado de alimentos, por ejemplo, las etiquetas de los alimentos procesados deberán incluir información sobre su contenido, información nutricional sobre el contenido de transgénicos y el etiquetado de tipo semáforo nutricional. La prevención de los efectos nocivos de la radiación y otras radiaciones ionizantes. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará la calidad del agua para su consumo humano. Los gas deberán cumplir con la norma sobre calidad del agua para consumo humano y sobre las emisiones de las aguas residuales y aguas servidas. Se prohíbe el uso de las excretas de aguas servidas sin tratamiento en la cría de animales o actividades agropecuarias. Obligación de los ministerios de ambiente, agricultura para vigilancia y control de los centros de producción, distribución y uso de plaguicidas y otro tipo de sustancias químicas o biológicas. Se prohíbe el uso de sustancias tóxicas, plaguicidas y otras sustancias químicas y biológicas prohibidas en el orden internacional o sustancias vetadas por la autoridad sanitaria nacional, autoridad ambiental nacional o autoridad agraria nacional. Se contempla también todo un capítulo dedicado a la promoción de la lactancia materna, el derecho a los niños a la lactancia materna y de las madres a amamantar a sus hijos, la obligación de todas las instituciones de salud públicas y privadas de promover, informar y educar sobre la lactancia materna, la obligación de informar sobre la superioridad de la leche materna sobre la alimentación con sus edaños, la obligación de garantizar el contacto inmediato del niño con su madre luego de su nacimiento y el inicio temprano de la lactancia materna, la obligación de recomendar la leche materna para la alimentación del lactante solamente en situaciones especiales, el consumo de sucedaño de leche materna. La donación de leche humana también se considera debe ser gratuita. Definitivamente, consideramos que un código de salud tan integral en el que se contempla una sección dedicada a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en donde se prohíbe la venta y el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, la venta de bebidas alcohólicas en máquinas expendedoras o en lugares sin autorización, los dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos que tengan la forma y el diseño de bebidas alcohólicas para niños y adolescentes, comercializar, vender, distribuir, exhibir, promocionar y consumir bebidas alcohólicas en el perímetro de instituciones educativas y de salud, vender y consumir bebidas alcohólicas en instituciones y escenarios destinados a la práctica del deporte y a espectáculos deportivos, artísticos, culturales, institucionales, dependencias públicas, espacios de recreación de niños y adolescentes. El COS también contempla una sección dedicada a la promoción de alimentación saludable, como es la obligación del MSP de emitir políticas y programas para el fomento, protección, promoción de la lactancia materna y el desarrollo de la educación continua, sensibilización y capacitación a personas, familias y comunidades acerca del valor nutricional de los alimentos. En definitiva, me he permitido mencionar algunas de todas las bondades que tiene el Código Orgánico de Salud, que seguramente ustedes hoy definirán si se aprueba o no. Pero sí es importante que ustedes conozcan que quienes trabajamos directamente en la parte operativa, técnica y administrativa en los territorios, sí podemos sentir la necesidad de que existan leyes que puedan ayudar a controlar y a tener un agua segura para la población, a tener alcantarillado para las personas y también a que exista una corresponsabilidad de otras instituciones, como los GATS, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, la corresponsabilidad de la comunidad, de la familia, del individuo. Ahora, en pleno 2019, tenemos aún nosotros en algunos sitios, como segunda causa de morbilidad, la parasitosis. Y no se trata de que tengamos un código orgánico o leyes medicalizadas, se trata de tener nosotros leyes que puedan actuar en promoción, en prevención de salud, no se trata de tener más medicamentos que puedan de pronto destruir a los parásitos, o tener más médicos o enfermeras en las unidades de salud, o tener más unidades de salud, que sí se requieren, pero también se requiere trabajar en temas de promoción y prevención, en agua segura, para evitar esas enfermedades que ya, en este año, ya no deberían existir definitivamente. En sus manos está, señores asambleístas, el poder trabajar el día de hoy y el poder aprobar una ley que permitirá finalmente tener una base legal y un marco jurídico que nos permita a nosotros, los profesionales de la salud, trabajar de mejor manera. Es una pena que a veces se descontextualice y que se quiera enfocar al código orgánico de salud únicamente como una forma de que se apruebe algún tema de legalización de aborto o de consumo de marihuana, que no es así definitivamente. Si es que esas leyes, señores asambleístas, causan demasiada discusión y si definitivamente ustedes consideran que esas leyes no se deben aprobar, pues esos artículos son los que no se deben aprobar, si ustedes lo consideran así. El código orgánico de salud es mucho más que eso y definitivamente no es un código que esté propiciando el aborto ni esté propiciando el consumo del cannabis, todo lo contrario. Cuando nosotros estamos atendiendo a una paciente, si es que esa paciente llega con un aborto en curso, obviamente como profesionales de la salud, tal como ustedes lo harían, debemos atenderle. Igualmente quienes necesitan una medicación, sea cual fuere, nosotros tenemos que darle. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias señor presidente por la oportunidad.